Bonjour a tous, comment ça va aujourd'hui? Espero que vous allez bien après ces deux semaines de vacances. Hola a tous, bienvenidos de nuevo a la clase después de dos semanas de vacaciones. Espero que estén muy bien, que no hayan perdido el ritmo. Y hoy vamos a hacer una pequeña sesión de revisión. On va a réviser aujourd'hui. Bueno, espero que les haya ido muy bien en estas dos semanas. Yo estuve dos semanas de vacaciones. Como les dijimos, es el verano en Francia. El verano porque llovió todo el tiempo. Pero es la época de las vacaciones. Entonces, bueno, descansé y ahora retomamos labores con toda la energía. Alors, je vois qu'il y a Stéphanie, Hugo, Valeria, Agustina, Brenda. Imagino que hay muchas más personas. Les cuento que hay un pequeño retraso entre el momento en el que ustedes escriben y el momento en el que yo lo veo. Así que a veces, por eso no respondemos inmediatamente, porque hay un pequeño espacio de tiempo entre el mensaje que ustedes envían y el que yo veo. Bonjour Viviana, bonjour Luz Marina, bonjour Diana Miguel. Bueno, dejemos unos segunditos mientras la gente llega. Bon, racontez-moi les vacances. Bueno, aprovecho el mensaje de Colombia y nos une para recordarles. Tenemos las clases todos los martes y jueves a mediodía en Colombia a las 12 y a las 7 de la tarde-noche en Francia. Después vamos a ver por qué digo tarde-noche, porque para nosotros el tiempo, por ejemplo, son las 7. ¿En qué hay sol? Esta luz es del sol, porque todavía hay luz del sol. Jessica, ¿está bien y tú? Entonces, ok. Bonjour Yamile, Miguel, Luis Felipe, Luz Marina, María Fernanda, Franci, Jenny. Uy, no sé, estoy bien. ¿Tengo calor? Me dio calor en este momentico. Recuerden, nuestros cursos continúan a las 12 del día en Colombia y a las 7 de la tarde-noche en Francia los martes y los jueves. Recuerden que vamos hasta diciembre y que las clases quedan grabadas en la página de Facebook de Colombia nos une. No es sino ir a la sección de videos y ver todos los antiguos videos desde la primera clase que está disponible en la página de Facebook de Colombia nos une. Recuerden también que tenemos nuestro blog. Ahorita les muestro la dirección de nuevo. En el blog están todos los soportes que utilizamos, algunos ejercicios, a veces respondemos preguntas, ponemos algunos consejos. Hemos puesto ya las de películas y series. Estamos preparando otros contenidos. Tenemos un profesor asociado, Artur, que es francés, que nos va a hacer su lista de películas que hay que ver. Películas francesas que hay que ver. Y, bueno, tenemos otros temas en preparación. Ok, donc. Donc, donc. Quedan 20 semanas. Entonces, recuerden, tenemos 20 semanas de clase todavía. Es un curso bastante largo. Bueno, me parece que tiene algo en la boca. Ok, bueno, on peut commencer le cours. Donc, on va projeter... Vamos a proyectar las diapositivas para mostrarles un poco lo que vamos a ver hoy. La revisión que vamos a hacer hoy. No voy a preguntar de todo, voy a preguntar algunas cositas. Y vamos a comenzar con revisiones. Jim, ¿podríamos pasar a la pantalla, por favor? Ok, bueno, veo comentarios. Bueno, vamos a empezar con la pantalla. Bonjour, Isa, Deomar, Milita, Yamile, Berta, Javier, Juliana, Stephanie. Stephanie, no puedes encontrar la familia Belier en francés. ay cuánto lo siento bonjour Maleja, Pilar Doris, Clara ok, donc rappelez-vous Alejandra et moi on est le professeur l'adresse de notre blog nuestro blog recuerden la dirección curso de francés pegado guion cnuporcolombianosune.blogspot.com ahí vamos a tener todos los materiales semaine 5 sur 24 estamos esta semana la semana 5 de la 24 esta semana excepcionalmente excepcionalement je fais les deux cours ok, esta semana excepcionalmente hago los dos cursos porque Alejandra está de vacaciones todavía y recuerden que los cursos quedan grabados en la página de Colombia ya no suene ok ok que allons-nous voir aujourd'hui aujourd'hui c'est le 10 août 2021 10 août 2021 ok este mes este mes es un poco problemático porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra normalmente recuerden que la T final no suena pero en este mes si suena se dice août la A no suena le 10 août 2021 on va faire une révision va réviser un peu les connaissances et on va parler de sport parce que les Jeux Olympiques viennent de finir ok comme se acaban se viennent de acabar los Juegos Olympicos vamos a hablar un poco de deportes ok donc qu'avons-nous appris jusqu'ici que hemos aprendido hasta aquí que hemos visto vamos a mostrarles una pequeña lista que recapitula los temas que hemos tratado l'alphabet et le nombres se presentaient avec les informations personnelles remplies en formulaires les verbes du premier groupe et quelques verbes irréguliers recuerden que los verbos del primer groupe son los que terminan en er voy a hacer esto el premier groupe son los verbes que finissent en er ok y la mayoría de los verbos como el 80% y todo nuevo verbo en francés normalmente se crea con este modelo así que si ustedes saben este modelo saben como ver el 80% de los verbos franceses ok bon on a parlé del pays on a vu les articles pour 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 pays et les nationalités on a parlé de temps on a vu les saisons l'été l'hiver l'autom le printemps et on a vu les mois de l'année janvier février mars avril mai etc etc en grammaire on a vu quelques points de grammaire comme le genre masculin féminin les articles définis indéfinis le la un une les des on a mentionné les adjectifs ok c'est l'ultimo tema que vimos les adjectivos on a vu la négation ok et on a vu aussi la semaine avant les vacances on a vu aimer et ne pas aimer pour les préférences antes de vacaciones vimos las préférencias recordé que aimer en français masque amar en este contexte gusta y ne pas aimer ou pas aimer es algo que no les gusta ok bon on va faire une petite révision des thèmes vu en cours ce n'est pas tous les thèmes c'est quelques thèmes seulement mais les cours suivant va faire une autre partie ok vamos a hacer una revisión parcial no todos los temas solamente algunos temas si no es muy largo la idea no es hacer un recapitulativo largo la idea es que veamos un poquito y luego volvemos otro poquito ok ok et pelé le mot suivant qu'est ce que se rappelle c'est quoi et pelé qu'on se acorde a qu'est pelé no veo movimiento en el chat a ver rápido escriban et pelé et pelé qu'est que c'est que pelé très bien m'ale ja de letrear ok como no puedo escucharlos entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar palabras ok y ustedes me van a hacer el ejercicio cada uno en su casa van a tratar de deletrear y luego yo voy a deletrear y así ustedes van a comparar como están según como debe ser ok ok alors como Ok, corre el tiempo. En 30 segundos, 30. En 30 segundos, 30. Ok, très bien. Donc, premier mot. Aterrir, imagino que ya saben qué es aterrir. Aterrir. A, T, T. Aterrir. A, T, T, E, R, R, I, R. Pueden decir también, ¿eh? C'est possible aussi de dire a, de T, E, de R, I, R. Ok. Mediterranée. El Mediterráneo. En realidad, atención. Es la, el mar Mediterráneo es femenino. La mer, la mer Mediterránea. Ok. E, E, 2R, A, N, E, accent aigu, E. Ok. Ok. M, E, accent aigu, D, I, T, E, R, R, A, N, E, accent aigu, E. Ok. Coordonné. Es el verbo coordinar. Que, no son las coordenadas. Por ahí vi que decía coordenadas, pero no son las coordenadas. Entonces, coordinar. C, 2O, R, D, O, 2N. E, R. C, O, O, R, D, O, N, N, E, R. Ok. Muy bien. Ahora, les voy a decir tres palabras. Tres palabras. Les voy a decir primero las palabras. Las voy a, je vais épeller moi. Je vais épeller. Y, vous allez écrire sur un papier. Ok. Y, après, je vais vous montrer les mots. Ok. Primero, yo les voy a deleter tres palabras. A ver cómo están. Y, luego, ustedes los van a escribir en un papel. Y, luego, van a ver si entendieron cómo se los deletrea. Ok. ¿Préparé? Je vous donne dos segundos pour chercher du papel. Les doy dos segundos para que busquen un papel, un apicero, un esfero, perdón. Y escriban. Ok. Prémié mot. Prémié mot. A. Deux C. Deux C. Recuerden que escriben dos veces la letra que les digo. U. U. E. E. I. L. Je répète. Repito. A. Deux C. 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 U. U. E. I. L. Est-ce que le mot? Est-ce que quoi? Est-ce que quoi? Por ahí estoy viendo respuestas buenas. Esta palabra es súper difícil de pronunciar. A-c-eu-i. Hay una sola U. Solo dije una U. A-c-eu-i. A-c-eu-i. A-c-e-d. Repito. A. Deux C. U. U. E. I. L. Ok. Deux Ciemos. Ah, bueno. A-c-eu-i es la recepción. Es la recepción. Cuando ustedes llegan a un edificio, llegan a la que y llegan a la recepción. Aunque también existe la palabra recepción con una T en lugar de C y significa lo mismo, pero en francés se usa muchísimo más decir accueil que recepción. ¿Ok? Deuxième mot. Esta palabra es muy buena, es deliciosísima esta palabra. Er. Voy a decir dos veces cada letra para que la entiendan. Er. Er. E. E. B. B. L. L. O C C H H O O N N Repito la palabra, voy a decir una vez cada letra, ¿ok? R E B L O C H O N El mismo c'était Reblochon Es un tipo de queso Con el que se hace un plato Deliciosísimo Grazoso, super grasoso Super bueno, delicioso para el invierno Reblochon Ok Très bien Finalement Dernier mot Última palabra Recuerden, voy a decir dos veces cada letra Es decir que si escuchan cuatro veces una letra es porque está solamente dos veces, ¿ok? Ya les di una pista ahí Je commence A A P P P P P E E E E L L L L E E E E R R R R R Ok 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 Je répète Une fois chaque letra Ok Repito una vez cada letra A P P P E L E R Veo un montón de respuestas correctas A A P P L Recuerden que la E se pronuncia E Hacen una boca de O O O O O O O Pero dicen E E E E A P L Reblochon Ok Caballero C'était compliqué C'était difficile Ou Facile Facile Dites-moi Facile Ou Difficile Eh oui Andrea Là-haut Il a E Facile Samira Ok Bon Très bien Pour toi Samira Je sais que ce n'est pas facile Mais Il faut Ecouter Et répéter Il faut Répéter 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 En internet Hay millones de videos En youtube Hay millones de videos Sobre la pronunciación Pueden ir y buscar Y mirar Van a ver que después Uno Lo olvido un poco Pero lo sigue practicando Ok Très bien Remplissons un formulaire Vamos a Generar un formulaire Je vais vous présenter Trois femmes Ok Je vous présente Trois femmes Et après On remplit Un formulaire Les voy a Presenter A Tres Mujeres Y después Vamos a Generar un Formulario Con La Información De Cada Una Atención Lo que Vamos a Hacer Es Je Se Les Presento Je vous Presento Les femmes Ok Vous Regardez Les Informations Et après On va Faire Dans le Desordre De Remplir Ok Vamos a Mirar La Información Y luego Vamos a Llenar El Formulario Pero yo Les voy a Dar Información En Desorden Y Ustedes Tienen Que Adivinar De Que Persona Estoy Hablando Porque No Están En El Orden Normal Que Está Ahí Ok Les Doy Algunas Informaciones Y Ustedes Al Final Me Tienen Que Decir De Quien Estoy hablando Ok Alors Première Personne Bonjour Je m'appelle Erika Segara J'ai 52 ans Je suis Né Au Canada J'habite À Gentilly Mon numéro Mon Téléphone Pardon Le 0153 93 91 91 Ok Je répète Bonjour Bonjour Je m'appelle Erika Segara J'ai 52 ans Je suis Né Au Canada J'habite À Gentilly Recuerden Que Quand Il 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 0153 93 91 91 11 Recuerden De Los Números Ok Gentilly Es un Municipio Que Está Justo Al Lado De París Es Como Bogotá Isoa Chamed Gini Invigado Creo Que Es Manizales Y Dos Quebradas No Recuerdo No Me A Matar Los De Le Café Tero Porque No Recuerdo Ok Deuxième Personne Bonjour Je m'appelle Agatha Christou J'ai 47 ans Je suis originaire de la Grèce Ma ville de résidence est Amiens Mon numéro il est 03 22 97 42 53 Bonjour Je m'appelle Agatha Christou Quand il y a ch en francès c'est en este caso c'est une parole origine griego donc c'est ch comme en ingles a veces c'est c'est une c'est sola Je m'appelle Agatha Christou J'ai 47 ans Je suis originaire de la Grèce Ma ville de résidence est Amiens Mon numéro il est 03 22 97 42 53 Ok Amiens est une ciudad du nord de Paris comme un ahora qui tiene una cathédrale gothica muy bonita Finalement Bonjour Moi c'est Anna Novak J'ai 19 ans Mon pays de naissance est la Pologne Ma ville de résidence est Fontaine mon téléphone mon téléphone est le 04 76 76 36 36 Bonjour 36 36 Ok Fontaine es una ciudad que queda pegadita de Grenoble que ustedes saben que es la ciudad que yo adoro porque es mi primera ciudad en Francia Ok on va remplir le formulaire Ahora vamos a tener el formulario Remplissons un formulaire Âge résidence téléphone et prénom Ok Âge 52 ans résidence gentil téléphone pues veo que repitan y luego yo repito repitan en sus casas y luego yo repito como cuando deletreamos 01 53 93 recuerden 4 23 eso es 93 91 91 4 21 4 21 eso es 91 91 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sé quién? ¿Sé quién? ¿Je parlo de quién? ¿De quién estoy hablando? No veo respuestas No veo respuestas Ah Très bien Hugo C'est Erika C'est Erika Ok Deuxième personne Deuxième formulaire Résidence 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 Amiens Nationalité Grecque Ah Ah Me equivoqué Me equivoqué Amiens Fontena ¿De quién estaría hablando? Yo me equivoqué en el formulario y puse dos ciudades pero ¿de quién estoy hablando? Si tenemos la nacionalité ¿De quién estaría hablando? No veo respuestas No veo respuestas Estaré hablando de Agatha Agatha Vamos a ver si me equivoqué de todo Qué vergüenza con ustedes que me equivoqué Ah bien ¿De quién yo di grec se te agatha Ok finalmente No Novak Nationalité Polonaise Résidence Ah Fontaine Entonces Me equivoqué con Agatha Je parle Je parle de qui je parle de qui c'est qui c'est qui c'est qui Quien es ah bah, c'est Anna porque Anna es polonais y Anna, le nom de famille d'Anna c'est Novak ok très bien bueno, vamos a conjugar los verbos siguientes yo sé que hoy estamos muy de revisión pero como estuvimos en dos semanas de vacaciones es mejor recordar un poquito ahora me van a conjugar los verbos siguientes se présenter avoir être deux fois être parler penser y être o negatif ok bonjour je me respuestas en el chat je me je me oui ma leja conjugaison la conjugaison bonjour je me no hay respuestas je me se présenter le verbo se présenter el verbo es se présenter recuerden que entre paréntesis les puse el verbo que tiene que conjugar attention attention je me présente e accent aigu ok si ustedes no ponen esa tilde es un problema de ortografía pero también porque para ustedes no es présente sino présente recuerden que yo les dije que cuando hay esta tilde la conjugación de la pronunciación de la e se modifica como si separamos esto en sílabas es présente hay dos sílabas fonéticamente hay dos si hacemos la división aquí significa que la e está al final de la sílaba y si yo no le pongo una tilde va a sonar e ahora el verbo no es présente sino présente recuerden que hay una correspondencia entre lo que yo veo y lo que yo pronuncio en este caso si yo tengo una tilde tengo que pronunciar e je me présente ok je ah se me olvidó poner el verbo pero ustedes ya lo saben porque ya vi que paso mil veces ese verbo je m'appelle je m'appelle a pel joel je m'appelle joel el verbo era s'appeler como se présente es una s una apóstrofe y una r al final y una sola l porque recuerden que este es un verbo que tiene una pequeña oración escrita nos nos non no no por por no habrá por no a très bien milita también camilo también sony nos Hola Camila Creo que esta es una frase súper transparente Nos avons una proposición para vos Est-ce que vos... Est-ce que vos... Est-ce que vos... Allez, allez, respondez Est-ce que vos... Verbe Être Est-ce que vos... Aïe, aïe, aïe Kasi ugo, kasi, kasi Et un pequeño error de l'orthographie Aïe, 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 aïe Vous, attention, c'est pas il, elle, on C'est vous Ah, Luz, très bien Pilar, très bien Sonny, très bien Judith, très bien Et Recuerden que en français También hay ortographie Est-ce que c'est de l'orthographe Este símbolo Est-ce que c'est l'accent circumflexe Se llama cento-circumplejo Tiene dos laditos Por eso se llama circunplejo Es ortographie Hay que escribirlo Vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes intéressé? Clara Tu Clara Tu Tu Clara Tu Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Pilar, César, Esther Maleja Camilo Hugo Ah no, Hugo no Y Camilo tampoco Y Maleja Aïe, 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 aïe Maleja Ley muy rápido Tu es Tu es Tu es Tu es Vous êtes, mais tu es Attention Recuerden Est C'est la troisième personne du singulier C'est il, elle, on Ese que están escribiendo me aïe E, E, C, T Es para Elle, ella, y on Que ya habíamos visto que on Es un pronombre que solo existe en français Clara Tu es Très intelligente Tu Le verbo se parle C'est un verbo del primer grupo Así que si nunca lo hayan visto escrito Saben cómo se conjuga Porque ya vimos cómo se conjuga Tu Julio, très bien Esther, très bien Deseña, très bien Leydi, très bien Ah, espéril Ah, no, es muy rápido Hugo, es el que está bien Ay, ay, ay Hugo, Adriana Camilo Jolayda, très bien César, très bien Tu parles Tu parles Comme en espagnol En francés La marca de tout Generalmente es una S Attention Parles Sans le S final C'est il, elle, on Igualmente Parles Sin la S Le final Es para Elle, ella, y on Tu parles Eric, très bien Luz Marina Es, c'est à la fin Es, à la fin Diana Que tu Honnête Diana Je vais repenser Pensé Que tu Être un négatif Un négatif Honnête Érica Très bien Ay, ay, ay Esther Julia Très bien Bueno, yo creo que me están dando la segunda parte Muy bien Luz Muy bien Esther Diana Diana Pense Parce que c'est la troisième personne Et c'est la tercera persona Diana Pense Diana Pense Du verbe Penser Que tu Pilar Très, très bien Pilar Diana Pense Que tu N'es pas Honnête Attention Tu Recuerden que Tu En este caso No tiene T al final Porque Con T al final Es para Il El Un Tu N'es pas Tu N'es pas Recuerden que Es N'e N'e Pero Como El verbo Être Tiene Una e Entonces Lo que Hacemos Es Eliminar La e De Ne Y La Convertimos En Un Apostro Fete Alors Bonjour Je me Présente Je m'appelle Joël Ça c'est Non Es la Misma Conversation Son Frases Diferentes Nous Havons Une Proposition Pour Vous Est Ce que Vous Est Interessé Clara Tu Es Très Intelligente Tu Parles Trois Langues Diana Diana Pense Que Tu N'es Pas Honnête Entonces Que La Bonjour Buenos Diaz Yo Literalmente Buenos Días Me Presento En Francés Recuerden Que Tenemos Que Usar El Pronombre Porque Como Los Verbos Suenan Igual Aunque No Se Escriban Igual Suenan Igual En Francés Es Obligatorio Me Presento Yo Me Llamo Joël Nosotros Bueno En Español Podemos Quitar Ese Nosotros Pero Se Diría Tenemos Una Proposición Para Usted Está Interesado Recuerden Que En Francés Preguntamos Con Es Que Podemos Hacer Una Pregunta Ponemos Es Que Y Eso Es Para Las Preguntas Cerradas Si O No Si Ustedes Ponen Es Que Ustedes Saben Que Inmediatamente Automáticamente Todo Lo que Sigue Es Una Pregunta Y Entonces No Es Necesario Utilizar La Entonación De Pregunta Porque Automáticamente Utilizando Es Que Saben Que Eso Es Es Pregunta Pueden O No Como Quieran Ok Es Que Es Que Tenemos Una Proposición Para Usted Está Usted Interesado Sé Que Es Interesado Porque Es Un Adjetivo Con Marca Masculino Clara En T Y El Femenino En T E Palabras Como Adolescente En Franceses Por Ejemplo Adolescento Adolescenta Inteligente Es Inteligento Inteligenta Sería la traducción Mal Mal Hecha Pero Es Más o Menos La Idea Clara Eres Muy Atención Que Tres Es Muy No Es Muy 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 Tres Idiomas O Tres Lenguas En Francés No Utilizan La Palabra Idioma Existe Pero Nadie La Usa Diana Tens Que Tu Nes Pas Honest Diana Piensa Por ahí Vi Pero Porque Tens Si es Femenino Y No Sé Qué Porque Estamos Diciendo Que Piensa Él Piensa Ella Piensa En Español No Hacemos La Diferencia Cuando Él Es El Que Piensa O Ella La Que Lo Que Tú Me Estás Diciendo Esther Pensé Significa Pensado O El Pensamiento En Francés Es Femenino Es Pensado Pero En Ese Caso Tú Estás Usando Un Adjetivo Por eso Es Que Tiene Femenino A Menos Que Estés Usando La Pensé Que Es El Sustantivo El Pensamiento Que Es Femenino En Francés Pero Los Verbos No Tienen Masculino Y Femenino Son Los Adjetivos Que A veces Usamos Verbos Como Adjetivos Pero Son Los Adjetivos Que Tienen Masculino Y Femenino Los Verbos No Tienen Masculino Y Femenino Tienen Primera Segunda Y Tercera Persona Del Singular Y Primera Segunda Tercera Persona Del Plural Es Toda La Variación Que Tienen Los Verbos Pero Masculino Femenino No A Menos Que Usen Los Verbos Como Un Adjetivo Y Como Todos Los Adjetivos Ahí Si Haces Tu Masculino Y Femenino Ok Diana Piensa Este es el verbo Pensar Imagino Que Se lo Cogieron Muy Fácil Que Tú No Eres Honesto O Honesta Este es un adjetivo que tiene la misma forma para los dos Honesto Honesta Diana piensa que tú no eres honesto u honesta Ok Como estamos en revisión Pregúntenme cuáles son sus dudas Díganme cuáles son sus dudas Un verbo usado como adjetivo Maleja Por ejemplo Diseñar Ok Yo diseño Tú diseñas Es el verbo Diseñar Yo diseño El diseño El teléfono Está diseñado Cuando tú dices Está o es Y lo Y lo acompañas de un verbo Automáticamente lo estás convirtiendo en un adjetivo Entonces ya no es Diseña El teléfono diseña No El teléfono no diseña El teléfono es diseñado Ok Diseñado Ok Más preguntas ¿Cómo diferenciar lo femenino a lo masculino? Miren los adjetivos Miren la clase de los adjetivos En la clase de los adjetivos vimos cómo saber Si algo Cómo formar el masculino Y el femenino Y el femenino Ahora bien Hay cosas como por ejemplo La palabra honnête Tienen que sabérselo Tienen que sabérselo Y por ejemplo Si es Intelligent Tienen que saber que el masculino es inteligente Y que el femenino se forma con un A El teléfono es el teléfono es el teléfono de la clase de los adjetivos Adriana está muy bien porque es el teléfono Lo que hiciste fue coger un participio pasado del verbo de cine Y el participio pasado como en español Por ejemplo diseñado Diseñado es el participio pasado del verbo diseñar En francés funciona exactamente igual Tú puedes coger el participio pasado de un verbo Y automáticamente convertirlo en un adjetivo Haciéndole femenino Haciéndole singular Haciéndole plural Diseñado ¿Cómo se pronuncia? Atención porque diseñado tiene un pequeño problema Resulta que en francés Hay el verbo Desine Pero que significa literalmente dibujar Y está el verbo diseñar Que en francés no es para nada Design, por lo que sea Es el verbo Concevoir Es el verbo diseñar En francés ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en francés Podemos usar Sea el verbo concevoir Cuando queremos decir que algo está diseñado O lo que hacemos es usar el anglicismo No recuerdo si design tiene dos S Design es con una S Entonces Si ustedes quieren decir que algo ha sido diseñado en francés Tienen dos opciones Pueden decir Le teléfono Ha été Designé Designé Pero es un anglicismo Y si no utilizan El participio pasado El verbo concevoir Que es un verbo irregular Y que tiene un participio pasado súper irregular Y que por ahora no nos interesa Pero es este Concevoir ¿Ok? Entonces Ojo con el verbo diseñar Digamos más bien Pintar Imaginé Es más fácil Imaginé Le teléfono a été imaginé Pero si ustedes quieren decir La calculatrice No, la calculette Perdón La calculette La calculadora Ha été imaginé ¿Por qué? En este caso hay una sola e Y por qué aquí hay dos Porque es Le masculin La féminin Y este verbo No es usado Como verbo Sino como adjetivo Ustedes saben Que algo es usado Como adjetivo En español En español Es exactamente igual Si ustedes Cogen un participio pasado Y lo pueden hacer Femenino Masculino Singular y plural Con la misma palabra Ustedes dicen Ah Eso es un adjetivo No es un verbo ¿Ok? Es el uso La forma Es un verbo Pero el uso Es un adjetivo Bueno, no le explico más Porque esto está Esto está muy avanzado Esto igual se los pongo En 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 el blog Todas las preguntas Que me hagan aquí Las voy a Las voy a poner Ok Tac, tac, tac Preguntas Tac, tac, tac ¿Cómo se pronuncia esto? Designé Porque es un anglicismo Entonces tratan De conservarlo Pero ojo Los franceses Cuando hablan inglés La mitad de las palabras Las pronuncian en francés Y la otra mitad Las pronuncian en inglés Es horrible ¿Cómo saber Cuál usar? No se puede Simple usar el mismo verbo Si estás hablando De diseñar Depende del contexto Y uno generalmente Utiliza más bien Conceboar En lugar de Designé Los que Utilizan Designé Es porque Usan el anglicismo Pero si no El verbo Correcto Es conçu Conceboar Tac, tac Jessica ¿Dónde fue de vacaciones? Fue a los Pirineos Y auretaña Las montañas Y al mar Con que estaba lloviendo Ok Design Designé Designé Dibujar Designé Designé Tac, tac, tac ¿Por qué se ponen Diferentes modalidades Del verbo? Porque como en español En francés Uno tiene que modificar El verbo Para que funcione Con lo que uno quiere decir No es como en inglés Donde uno usa La misma forma En varios lados En francés Uno modifica el verbo Para decir una cosa En inglés Ustedes si ven Una palabra solito Ustedes van a decir Eso puede ser mil cosas Pero en francés Y en español Ustedes pueden decir Ok Eso puede significar Varias cosas Pero las posibilidades Son muy pequeñas Con respecto A la misma palabra Usada por todo lado En inglés Ok Bueno Las demás clases Recuerden Están en la página De Facebook De Colombia Nos une Donde están viendo Este video En este momento Y están todas En la sección videos Ok Esta clase Estos martes Y jueves Luz En esta frase Él parle De quelque chose De interesante ¿Por qué el adjetivo Tomo masculino Si chose es femenino? Ah Muy buena pregunta ¿Por qué? Porque Quelque chose Chose Es Femenino Femenino Por eso Quelque chose D'interesant Interesant La frase Para los que no Vean el chat Lo que me pregunta Luz es Quelque chose D'interesant Recuerden Recuerden que Este tiene Femenino Con E Uno dice Une chose Interesante Se dice Una chose Interesante Porque es Una chose Interesante Es femenino Pero Quelque chose Es toda una expresión Funciona junto No funciona Quelque y chose No Es Quelque chose Es un paquete Ente Quelque chose Masculin Interesant Masculin Ok Marte Mardi Jeudi Ok Horarios 12 del mediodía En Colombia 7 de la tarde Noche En Francia Tac Tac Ah A veces Alexander Escuchas Trente O Trente ¿Por qué? Porque cuando tú dices Treinta solito Tú dices Cont Cont Y La E no suena Pero la T sí suena Ok Entonces te pongo esto en robo Para decirte que no suena Ok Pero Resulta Que Si tú dices Por ejemplo Cont Tú puedes La gente lo que hizo Fue comenzar a decir Eso está muy largo Yo sé lo que estoy diciendo Porque no hay otro número Que tenga esa misma forma Entonces no me puedo confundir Pero lo que hace la gente es Decir Y yo lo hago Muchas veces también Es que yo digo Cont Y entonces No pronuncio Ni la T Ni la E Pero Tú dices Treinta Cuando dices Treinta Tienes que pronunciar La E Trente Y con Treinta También tienes que Pronunciar La E ¿Entonces por qué? Porque No puedes decir Treinta Porque en francés Es un poco complicado Encadenar Vocal Vocal Si tú ves en francés Hay muchas cosas Por ejemplo Belle Beaux Belle Belle Es por ese mismo fenómeno Porque tú no puedes decir Belle En masculino Lugar En francés te puedes decir Endroit Uno puedes decir Estamos tardecito Pero esta sección es muy importante Porque es de revisión Bo Puedes decir Por ejemplo Bo Batimón Un edificio bonito Un beau Batimón Pero si tú dices Por ejemplo Un lugar bonito Lugar se dice Endroit Es una de las formas Hay otra que se leo Pero bueno La voy a usar Porque empieza Con un consonante Cuando tú usas Endroit Ese beau Se convierte En belle ¿Por qué? Porque justamente Si dices O E En francés Es complicado Entonces ¿Qué hizo el francés? Y esa es la razón Por la que existe Belle Es para evitar Ese Beau No se dice Porque sería Au Un Un beau En droit A los franceses No les gusta No funciona Entonces Lo que hacen es Convertir eso En una L Belle En droit Entonces Lo que hacen es Tac Tac Y lo que hacen es Belle en droit Y por eso Se escribe Belle Siempre que tienes Una vocal Para evitar Vocal Vocal Ok Tac Tac Y bueno Te decía Eso porque En 31 Hay que pronunciarlo Pero con los otros Los otros sonidos Con 2 3 4 5 6 7 8 9 Tu puedes decir 32 33 34 Igual con 40 41 42 43 44 50 50 50 5 5 5 6 21 Ah no Pero 20 no funciona Porque 20 no es El obligatorio Conocer la T Ok Otra pregunta No sé si respondió A tu pregunta ¿Puedes decírmelo? ¿Cómo es pasado Presente y futuro? Todavía no hemos visto Los pasados y el futuro Van a ver El futuro es súper simple Es la más fácil Del mundo Se los voy a mostrar Y van a ver Que en español Funciona exactamente igual Es una copia Calcado Copiado Del español Pero el pasado Duce Duce Suavecito Con eso Tac 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 Diferencia entre Chose Truc Es la misma Diferencia Que entre Cosa y Cosiampiro Una cosa Es una cosa Que toda la Hispanidad Va a entender Y un Cosiampiro Es una Cosa Pero es una palabra Informal Que nadie usa Y que no se puede usar En contextos formales Por ejemplo Si escriben la palabra Cos en un texto Académico No pueden escribir Truc Porque eso es como Como el Cosiampiro Imagínense Ustedes escribieron Un texto académico Cosiampiro No Ok Tac 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 Bueno Participar en el curso Es conectarse O ver Las grabaciones Tac 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 Estoy mirando Tac Cuando se usa En y En Yo ya había puesto En el blog Alguien me había preguntado Yo ya puse la respuesta En sustancia ¿Cuál es la diferencia? Depende de lo que tú Estés hablando Estás hablando De Toda De todo el tiempo Que pasaste Estás pensando En el tiempo O estás pensando En el final En dos segundos Voy a bajar El El bolet Para que el sonore No le den la cámara Ok Así está mejor Ahora se pone el sol Detrás de mí Cuando ustedes Piensan En el tiempo Pasado En eso Usan la palabra Femenina Por ejemplo Es como Cuando en español Utilizan la palabra Jornada Y día La palabra Jornada De ahí viene Jornada El día En francés Cuando ustedes Piensan En la jornada Están pensando En todo el tiempo Que transcurre El día Un Jornada Y funciona Igual Para Anné Matiné La matiné La journée La journée La journée La année Funciona Igual Ustedes Están Pensando En todo El tiempo Que transcurrió Pero cuando Usan El masculino Un jour Ustedes Están Contando El día Un an Un matin Ustedes Están Contando El final Ustedes No les Importa El tiempo Que pasó Y esa es una concepción Del tiempo Que uno En español No tiene Tan integrada Pero que en francés Es muy importante Es que a veces Uno está pensando En el proceso Y otras veces Está pensando En el resultado Por ejemplo Cuando uno dice En español Fue un día Muy bonito Aún nosotros Nos importa Que el final Del día Estuvo Con todo Sumado Estuvo bonito Pero en francés En francés No Uno dice El día Estaba bonito Porque uno Está pensando En todo El transcurso Del día En cada Momento Eso bonito Y esa Es la misma Diferencia Cuando uno Usa Journée Jour Année Un Matiné Matiné Ustedes Les interesa El final O les interesa El proceso Ok Tac Tac Podría Alguna estrategia Para no servir La R Hagan gárgaras Son gárgaras Es como hacer gárgaras Cuando ustedes Hacen gárgaras Es exactamente La misma cosa Es hacer gárgaras Pero con la boca Así Hacia el frente Y no hacia arriba Justamente voy a tomar agua Porque tengo sed Ok Los números Te toca La casa del vino Te toca Practicar Mucho Porque es Es una Concepción Diferente Porque el sistema Francés Antiguo Era Los galos Los galos Ellos tenían Un sistema Sobre 20 Esos no contaban De 10 en 10 Sino De 20 en 20 Por eso Por ejemplo Si ustedes Iban a decir 35 No era 35 Sino que era 20 más 15 Y eso hace 35 Y por eso Es 80 Es 4 veces 20 Y 90 Es 4 veces 20 más 10 Es como el Tin 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 O el Es Es una Amuletilla Que usan Todos los franceses Como para decir Bin Boom Los paisas Me van a entender Cuando me vengo Tin Es simplemente Para señalar Que están Que hay un proceso Que están haciendo Entonces yo estoy pensando Tac Es porque vi una pregunta Tac Porque vi otra pregunta Tac Porque vi otra pregunta Ok Bueno No tienen más preguntas Porque tenemos tema Para hoy Y veo que no me va a alcanzar El tiempo Pero bueno No es grave Porque lo importante Es que revisemos Y que avancen bien Y que Si tienen preguntas Las hagan Porque si no No se pueden quedar Con las dudas Ok Très bien On va a continuar On va a continuar Lissi Una journée Para el proceso Y un jour Es el resultado Entonces tú dices Yo trabajé Dos días Estás diciendo Estás contando Estás diciendo Dos Solo te interesa El final Deux jours Y cuando dices Je travaillé Deux journées Lo que estás diciendo Es que pasaste Dos días De tu vida En ese trabajo No sé si ves Esa concepción Que ellos tienen De ver el tiempo Cuando transcurre Y ver el tiempo Cuando está terminado Ok Donk Decía en la clase Por el pasado Yo vi la clase De mi colega De Alejandra Y alguien decía ¿Cuál es la diferencia Entre Donk Y ¿Cuál es la otra? Que significa Lo mismo Entonces No hay diferencia Ok bueno Retomo el tema Le sport El esportif Le sport El esport El esport El esport Y el esport Son la misma cosa Se usan indiferentemente La podemos usar Todas dos Como quieran Pero como decía Aleja Donk es más escrito Y a Lore Es más oral O es el contrario Bueno No me lo recuerda En este momento Porque estoy Con el tiempo contado ¿Quién representa La Colombia Los Jeux Olympiques De Tokio? Los Jeux Olympiques Vienen de finir Les JO JO C'est Jeux Olympiques En francés Siempre es les JO Y yo siempre es en JO Les JO La Colombia A été représentée Par Catherine Ibarguen Qui est athlète Y Anthony Zambrano Qui est un athlète A aussi Jubergen Martínez Qui est boxeur Y Ingrid Valencia Qui est boxeuse Mariana Pajón Qui est cycliste Errico Berturan Qui est cycliste Et plein d'autres Sportifs Parce qu'il y en avait 71 Au total Ok Quelles ont été Les médailles Remportées Par les Colombia Bon Je vais faire attention Au mot en rouge Je veux que vous portiez Votre attention Sur les mots En rouge Quiero que pongan Atención a las palabras En rouge Athlète Catherine Ibarguen Athlète Anthony Zambrano Jubergen Martínez Es boxeur Et Ingrid Valencia Es boxeuse Mariana Pajón Es cycliste En BMX Evidemment BMX Es cycliste Errico Berturan Es cycliste Aussi Ce n'est pas La même catégorie Mais c'est le même Instrument Ok Et Regardez bien Regardez bien Les médailles Remportées Par les Colombiens Nous avons rapporté Quatre médailles D'argent Quatre médailles D'argent Argent 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 C'est quoi l'argent ? L'argent C'est un métal C'est un métal L'argent Dont Le Symbol chimique C'est A G Non Ne Dice Nada Argent 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 Qu'est-ce que signifie Argent Et très bien Plata Et Atencion Porque El pays Se llama Argentine Y Porque El símbolo Es A G Porque En latin Era Argentum Y Argentina Está En el Río De La Plata Es Logico Y L'argent C'est Le Métal Ok Antony Zambrano Qui Atlete Il A Une Médaille D'argent Sandra Arenas Qui Atlete Aussi Ce n'est Pas La Meme Categorie Mais C'est Le Meme Ensemble C'est Le Meme Con Conto Mariana Pajon Que Ciclista Y Luis Javier Mosquera Que Alterofil Alterofil No sé si en español En francés Se dice Les Alteres Es Porque En francés Las Pesas Se Dice Alter Altero Alterofil C'est La Persona Que Practica L'alterofil Que Es El Deporte De Le Par Pesas Et On A Gagné Une Médale De Bronze Carlos Ramirez Qui Est Cycliste A Eu Une Médale De Bronze Mais On A Pas Eu D'Or Una Pau D'Or No Tuvimos Oro Ok Voy a Simplemente Verificar Una Cosa Voy a Ver Si Ustedes Ven Exactamente Lo Que Yo Veo Antes De Así Yo Tengo Un Pequeño Texto Que Aparece Que Ustedes No Ven Ok Pero No Es Grave Después Van A Ver En La Presentación Que Les Voy A Dejar En La Página En El Blog Van A Ver Todo El Texto Donc Ça C'est Les Medailles Remportées Par Les Colombiens Donc On A 4 Medailles D'argent Et 1 Medaille De Bronze Y Bueno Hay Una Polémica Por Un Boxeador Y Mariana Parroniz Una Muy Bonita Campagna Para Recoger Dinero Para Este Boxeador Yo no voy a decir nada Moi je dis rien Ok Quelques médailles remportées par la France Que c'est quoi remportées C'est quoi remportées Medailles remportées Remportées Que c'est quoi remportées Ganadas Pero en el sentido de Que se las Que cogieron Que ganaron Pues Pero Pero Remportées Es como ganar Su Premio Ganar Se Conseguir Pero en el sentido de ganar Donc Quelques médailles Remportées Par la France Les Basqueteurs L'équipe Masculine Toute l'équipe Masculine Ont Remporté L'argent Et les Basqueteuses L'équipe Féminine Ont Remporté Le bronze Dans un Sport Qui S'appelle Basket Ça c'est le nom du sport Basket Le terreur Je me rappelle plus son prénom Mais c'est Qui Qu'en poids Qui Qu'en poids Qui Qu'en poids 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 N'importe quelle letra Qui Qui Qu'en poids Qu'en poids Qu'en poids Qu'en poids Qu'en poids Réiner Te Dî Réiner Té Dî Réiner C'est une montagne C'est Une Personne C'est Immense Immense C'est Un C'est un Judo Des señores Inmenso Immense Mirez Comme Dos metros Ils ont Remporté L'or Qu'en poids Au tir Et Réiner Exception A la règle Le R Final Se prononce Après un E Dans le Judo Ok Les rameuses Bové Et Tarantola On remportait L'argent Rameuse C'est La rame La rame Quand vous naviguez Vous faites de la rame Le sport en français S'appelle L'aviron Mais La personne S'appelle Rameuse Les femmes Oui Très bien Paloma Remadoras En rame En francès El deporte Del remo Se llama Aviron Pero Las personas Se llaman Rameur Digamos Que On le dice Rameur Y Rameuse Les cavaliers Six Tuzan Et la guague On remporte Le bronze Mais la cavalière Le prévot N'a pas remporté De médaille Le sport S'appelle Équitation En équitation Il y a Cavalier Cavalière Ok Donc la France La France a remporté Dix or Douze argent Et onze bronze Au total Ça c'est le total Elle a obtenu La huitième position Dans le classement général Donc la France Donc la France a remporté Dix médailles d'or Douze médailles d'argent Et onze médailles de bronze Et la France a obtenu La huitième position Dans le classement général De médailles Ok Équitation Si montara cavalière Comme en espagnol La huitation C'est le mismo deporte Ok Donc Quelques médailles Pour la France Donc Vous reconnaissez Le sport Que vous voyez Ah C'est un Dommage Que vous voyez Pas tout Le voy a subir esto Porque Ustedes no lo ven Pero yo si lo veo Mettre au premier plan Voilà Donc Voilà Quelques médailles Pour la France Un or On a Dans l'aviron Voilà L'image De l'aviron Vous voyez Les rameurs Vous voyez Le handball Ça c'est un anglicisme C'est comme en espagnol Que ça vaut la palabra Ballonmano En français C'est handball Les scrims Les scrims Le judo Le karaté Le tir Tire Tire Le tir Et le Volleyball Donc Ça c'est Les sports Qui ont permis A la France De remporter Des or Des médailles D'or Ok Ça vous reconnaissez Vous reconnaissez Ah oui Stephanie Je ne savais pas No savais que en Argentina Se dice handball Pero en Colombia Le decimos Ballonmano Desde que yo era chiquito Que yo A la Tanasio Girardot Siempre lo conoce Comme Ballonmano Maleha Yo dije Que l'aviron Yo dije Aviron C'est le sport Avec les Rameurs Ça c'est L'aviron Donc La France C'est un pays Qui a Beaucoup 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 De très Bonnes équipes De Rugby Voilà Pour la France C'est l'argent Rugby A 7 Attention Parce qu'il y a Différentes catégories Rugby A 7 Et rugby A 15 Donc Il y a Un argent Il y avait L'athlétisme Beaucoup De catégories Différentes L'aviron L'aviron Le basket L'escrime Vean Que en Español Se dice La esgrima La esgrima Y es porque En Française En Español A veces Lo que en Español Es En Française Es Y a veces Al contrario Lo que en Française Es Que En Español Es Por ejemplo Seguridad En Française Es Securité Y L'escrime En Française Es La esgrima Cuando vean Esos dos sonidos Piensen Que a veces Se intercambian Hay dos categorías De rugby Está el rugby A 7 Y está el rugby A 15 Y França Ganó Meda de plata En rugby A 7 Femenino Y es Es más Creo que es más rápido La diferencia Es más rápido Porque yo he ido A partidos de rugby Y puede ser muy lento Porque son 30 jugadores En el terreno Y con 7 Es más rápido Lo que me explicó Uno de mis antiguos estudiantes Que era jugador de rugby Finalement Il y a La voile Ça c'est une voile Ça c'est une voile C'est une voile C'est une voile La voile En francés La palabra Vela y velo Son el mismo Voile Pero cuando ustedes vean La voile Ils escriben igual Cuando vean La voile Imaginez Le sport Y cuando vean Le voile Imaginez L'accessoire El velo Es masculino Como en español Y la vela Es femenino Pero en francés Vela Se escriben Exactamente igual Lo que cambia Es el género Si dicen La Es el deporte Y si dicen El El Es el accesorio Ok Et finalement Des médailles Des bronzes La France a eu des bronzes Au basket Au cyclismo Ok Le basket Et la voile Et la voile L'équitation L'escrime Donc Pour les sports Vous pouvez Pour pratiquer un sport Vous pouvez Tu fais de la boxe Le verbe faire Tu pratiques la natation Le verbe pratiquer Les verbes pratiquer Le verbe faire De Attention Faire de Tu joues au basket Jouer à Attention Tu ne joues pas la natation Non Quand on utilise Jouer à C'est un sport Normalement Parce qu'il y a une balle Ok Il y a une balle Comme le voleibol Ou le handball Par exemple Ça tu peux jouer Au voleibol Ou jouer Au handball Ok Mais tu ne peux Vous ne pouvez pas dire Tu joues à la boxe Ça ne marche pas Hay ciertos deportes Que tienen ciertos verbos Associados Por ejemplo Si hay una pelota Normalmente Es jouer Y hay otros Pero Se dice que Sientient la pelota Ok Et j'arrête là Parce qu'on n'a plus le temps Merci beaucoup Je suis très heureux De vous revoir Pour le retour de vacances Et on se voit nous Jeudi Muchas gracias Por estar presentes Aquí Voy a parar por hoy Después vamos a ver El resto Que ya se nos acabó El tiempo Muchas gracias Por volver de las vacaciones Por estar presentes Sin no haber cedido Y espero que Con la revisión Vean que Tienen que revisar Que tienen que volver A repasar Y Excepcionalmente Les recuerdo Nos vemos el jueves Porque Alejandra Está de vacaciones Y yo voy a hacer La clase de este jueves Excepcionalmente Bon Et j'ai A julie Tienen que ver Aplausos 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 Aplausos